¡Oh, se han avanzado! 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 ¡Comiversario, la gente bonita bailadora! ¡Aquí está avanzado kalo! ¡Vamos con los pat fajijos! ¡Está schlecht thou! ¡Rica! Ahí va, ahí va, ahí va, ¿qué pasa? ¡Sobre la nariz, no sabotele a mi coleccionada! ¡No las chicas fronteras! ¡No las chicas fronteras! ¡Sobre la nariz! ¡Sobre la nariz! ¡Sobroso, sabroso! ¡Arquita, salón! ¡A la reproducción de los graves y febrados! ¡No las chicas fronteras! ¡No las chicas fronteras! ¡No las chicas fronteras! Que se vuelvan a todos los amigos que hayan pisciado De arriba te aguantan De arriba a los muertos De arriba a los muertos De arriba a los muertos De arriba a los muertos